¿Habrá hacer algo con esos ronquidos? Por favor, doña Tía, eso es normal, todo el mundo ronca. ¡Quítamelas como! ¿Ah, sí? ¿Pisturí? ¡Chijo! ¿Usted no se da cuenta que él no puede hablar? A veces es peor la medicina que la enfermedad. Olí, agaza. Ya me puedo comunicar. ¿Dónde está su espíritu navideño, ah? Es una época escandalosa. Para mí no, para mí es lindo, porque me recuerda a mi papito que ya no está cuando yo era chiquitita. A todos nos falta espíritu navideño. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.